Música ¿Cómo están amigos? Una semana más. Bienvenidos a su programa Puerta Grande. El día de hoy tenemos un cartel, podríamos decir, sudamericano. Vamos a tener en el programa al matador colombiano Moreno Muñoz, al matador venezolano Manolo Muñoz, al novillero Giacomo Sanguinetti y al torero aficionado Mac Valdivieso. Como siempre lo hemos dicho, Puerta Grande es un programa que se abre para todas las categorías del toreo y los principales protagonistas que queremos traerlo siempre a Puerta Grande a través de Fuego TV. Martín. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una semana más. Estimados amigos, seguidores de Puerta Grande, su programa taurino favorito, semanal, ininterrumpidamente, transmitiendo toda la temporada nacional. Bien, Carlos, una semana también muy interesante, pero antes de ello, por favor, permíteme, como ya es habitual, enviar unos saludos y esta vez de cumpleaños, nada menos que a don Emilio Barrantes Goicochea, el matador Emilio Barrantes, que cumple años de igual manera, Jorge Luis Pérez, el presidente de la Asociación Cultural Taurina de El Perú, y al matador Franco Salcedo. Ellos están de cumpleaños el día de hoy y Puerta Grande los saluda y les desea que tengan un gran y bendecido día. Ahora sí, Carlos, una semana interesantísima. Una semana interesante, Martín, en que siguen las ofertas taurinas en Lima, y esto es importante que lo sepan algunos que no lo conocen, no necesariamente tienen que conocer. La Lima Taurina no es solamente hacho. Cada semana, cada mes, tenemos actividades en las distintas plazas que circundan alrededor de Lima, capital, solamente estamos hablando. Y precisamente el domingo pasado asistimos a un acontecimiento importante, Martín, se inauguró una nueva plaza de toros, que si bien es cierto, es de estructura portátil, pero es una plaza fija, una plaza de toros con un cartel bastante interesante, y en la que en los previos estuvimos con un ambiente de gran camaradería, un ambiente muy simpático, con amplios comedores, amplio estacionamiento, y todas las facilidades que da una auténtica plaza de toros como es Sol y Sombra, Martín. En efecto, y bueno, nosotros siempre lo hemos adelantado, esta temporada, en Lima vamos a tener y vamos a disfrutar de una amplia oferta taurina, y como no, ya se viene dando. En este caso, pues, a partida doble Carlos, tanto en la zona norte de la ciudad, como también en la zona sur, en el toro cuna. Y estamos hablando, en principio, de la plaza de toros Sol y Sombra, que ha sido inaugurada, pues, el domingo pasado, con un cartel interesante, que despertó expectativas, ¿no? Y también, pues, con el hierro de San Pedro, que fue el hierro titular de todo el encierro. Y lo importante de lo atractivo que fue, Martín, la verdad, creo que ha sobrepasado las expectativas en cuanto a la asistencia, ¿no? Casi un lleno. Muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Esta plaza de toros amigos está ubicada en el distrito de Carabahillo. Bueno, ya hay una forma de poder llegar a través de las señalizaciones y del guay, guay, ¿se llama eso? Del weiss. Weiss, weiss, o sea, con facilidad. No le confío. ¿Es así o no? Weiss, weiss. Weiss, weiss, precisamente. Yo no confío mucho en el weiss, ¿eh? Yo me dirijo por mi propio weiss. Bueno, amigos, y un cartel, como tú decías, que encabezaba el maestro de Córdoba, Juan Serrano Finito de Córdoba, el nacional, nuestro amigo Sebastián Vela, que a la postre fue el triunfador de la tarde, y el mexicano Luis David Adame, que sustituía a su hermano, que por razones de una aparatosa cogida que sufrió unos días antes, no pudo venir. Era previsible que... Que es muy dudosa que llegara, ¿no? Claro, y era previsible la sustitución, y en este caso se dio, pues, con otro nombre de la familia, como es Luis David Adame, un torero emergente, y que también ha hecho carrera en España. Y que vino acompañado de un torero importante en México, y por qué no en la torería mundial, como es su apoderado Eulalio López el Soto Luco. Pero tenemos imágenes, Martín, para poder hablar sobre lo que fue Sol y Sombra. Vamos comentando entonces sobre imágenes en el video que tenemos de Sol y Sombra, la corrida que se ha realizado el domingo pasado, que inauguraba esta nueva Plaza de Toros en la ciudad de Lima. Estas imágenes, Martín, hay que decir que es gracias a nuestro amigo Pablo Rizzi de Fraternidad Taurina. Gracias, Pablo. Sí, efectivamente, abrió plaza Finito de Córdoba. Muchos estaban escépticos en cuanto a la presencia de Finito de Córdoba. Bueno, el primer toro le dio más de un dolor de cabeza y complicaciones, Carlos. Tanto es así que... Bueno, es el primer toro que, vamos a decirlo, no tuvo transmisión, hasta lució anovillado, pero sí descarado, protestó, bueno, y ahí empieza el vía crucis pues para el maestro Finito de Córdoba. Y ya tenemos las imágenes de lo que ha sido la faena de Sebastián Vela. Sí, Sebastián Vela, como decíamos, se convirtió en el triunfador de la tarde al cortar una oreja en su primero y dos orejas pedidas mayoritariamente por los asistentes. Salió a hombros, se llevó el trofeo, que regaló el amigo de artes taurinas y detalles taurinos y, bueno, Sebastián supo aprovechar sus dos oponentes. Y este, si no me equivoco, es el cuarto toro de San Pedro, que fue el mejor de la tarde. fue un toro que, como ustedes ven, tuvo nobleza, embistió con largura, obediente. Y se fue para arriba el toro después de la vara, Carlos, ¿no? donde, pues, Sebastián Vela, muy punto doloroso, pudo encontrarle el lugar adecuado, si bien es cierto, apelando, pues, a su resolución, ¿no? para agradar y no desentonar en este compromiso. Las verdaderas fueron lo del final, con lo cual levantó a la parroquia y cortando dos orejas, pues, recibió, este, cortando una entera, recibió las dos orejas y dio vuelta a ruedo. Y ahí tenemos, precisamente, al hidrocálido Luis David Adame. Luis David Adame, Luis David Adame, hay que decir que se le vio voluntarioso, ganoso, pero, lamentablemente, no pudo redondear ninguna de las faenas. Él fue silenciado en su lote, hay que decirlo, finito de Córdoba. También tuvo silencio en el primero y escuchó los tres avisos, porque no pudo matar y, además, hay que decirlo, finito de Córdoba, en realidad, se le vio que no tenía muchas ganas de deshacerse de ese primer toro. Le hizo asco, le hizo asco, saltó. Y en el segundo, cortó una oreja, ¿no? Sebastián Vela, ya lo hemos dicho, oreja y dos orejas y Luis David Adame, silencio en su lote, mostró solamente voluntad. Ese es el toro, estábamos diciendo, ese es el toro indultado, el toro... No, 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 de vuelta al ruedo. Sí, el de vuelta al ruedo, el de vuelta al ruedo de nombre Covito, número 64, de 480 kilos de la ganadería de San Pedro, del ganadero Orlando Sánchez Paredes. Este fue el toro. Quizá por ahí un poquito con prisa a Sebastián, que le tardó en encontrarle el sitio y ahí ya se dobla con él, ¿no? El toro embiste con fijeza, mete la cara y, bueno, pues, lo aprovecha indudablemente Sebastián Vela y vaya de qué manera, ¿no? Un toro que, como hemos dicho, se fue arriba tras la vara, ha sido muy noble y Vela, pues, con una muy buena serie por la derecha empleándose. y dejando esa buena estocada entera con la que coronó, pues, su actuación y ahí se le está entregando las dos orejas que sumado a la primera son tres orejas que cortó, como ya lo hemos dicho, el matador Sebastián Vela. Amigos, esto fue un resumen breve que hemos hecho de lo que fue la corrida inaugural de la Plaza de Toros, Sol y Sombra, gracias a Fraternidad Taurina de Pablo Orgici. Bien, Carlos, entonces, con esto, estimados amigos, sin más que decir, tenemos cuatro invitados hoy día, así que vamos apurando. Volvemos luego de esta pequeña pausa y regresamos con nuestro primer invitado. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, volvemos entonces amigos con Puerta Grande y ya tenemos en nuestros estudios a nuestro primer invitado, un joven torero, un novillero que está formándose bajo la tutela del maestro Freddy Villafuerte. Nos referimos a quien ya se está siendo habitual aquí en Puerta Grande. Un placer presentar a Giacomo Sanguinetti Reavetino. ¿Cómo estás Giacomo? Muy bien, muy bien Martín. Muchas gracias por la invitación Carlos y Martín. Muy contento de poder estar acá. Bueno, cuéntanos, este Sanguinetti Reavetini, apellidos netamente italianos, ¿de dónde viene esa sangre taurina? Aunque en la historia del toreo han habido varios toreros italianos, acá en Lima mismo, ¿de dónde nace ese gusanillo por las corridas por ser torero? Bueno, mi situación es un poco complicada de explicar porque yo, de hecho, cuando era pequeño era antitaurino. Mi madre, hasta el día de hoy, es antitaurino. Es antitaurina. Mi padre ha presenciado varias corridas de toros, pero no es muy taurino que digamos. Sin embargo, por iniciativa propia, yo fui una corrida de toros y me encantó, me encantó porque me mandaron a hacer un trabajo en el colegio, recuerdo, y dije, bueno, voy a investigar un poco más a fondo y voy a ir presencialmente a una corrida de toros. Fui a una corrida de toros y de hecho me encantó y me encantó tanto que regresé a mi casa y le dije a mi padre, papá, quiero ser torero y me miró con una cara como diciendo, es como si te fuiste a ver despegar un cohete y quieres ser astronauta, pero le dije eso y me dijo, bueno, ya tú verás cómo haces, ¿no? Entonces, por ahí, por amistades y todo, pude contactar a un matador que más o menos me enseñó básicamente la técnica y luego encontré al maestro Freddy Villafuerte, quien es mi apoderado ahora y quien me guía a todos lados, a quien me pone en festivales, en novedades y de hecho ha perfeccionado bastante mi técnica y me ha inmerso aún más en el mundo taurino y me ha hecho conocer más sobre esta maravillosa tradición que tenemos muy arraigada en nuestro país. Y bueno, con esos elementos y con esa experiencia que vas acumulando, ya creo que en el seno familiar has puesto en guleta pues a tanto al papá como a la mamá, principalmente al papá. Por supuesto, por supuesto, a mi padre, a mi madre, a mi madre por el lado que no es aficionada a los toros, que no le gustan los toros, pero ella, el amor de una madre se demuestra siempre y mi madre me ha demostrado su amor al apoyarme a pesar que no le gusta. Mi padre, no es que no le guste, sí le gusta, pero siente ese temor, por supuesto, que sienten los padres al ver que su hijo toma ese riesgo, se juega la vida y de hecho aún así me apoya. Tiene ciertos cuestionamientos, me cuestiona continuamente si verdaderamente estoy siguiendo algo que me gusta y yo lo tengo claro y en verdad que sí. Sí me gusta muchísimo y yo le agradezco a mis padres que me apoyen. Y en eso ya no hay duda que valga ni que se asome por tu mente, por tu cabeza. Tú quieres ser torero, pero también entendemos que dentro de las condiciones puestas por la familia está que culmines tus estudios universitarios y eso es lo que estás haciendo. Por supuesto, yo en paralelo realizo mi carrera taurina con los estudios, yo estudio derecho y es una carrera que me encanta muchísimo y de hecho también estoy siguiendo con muchísimo empeño. Yo creo que como una vez mencionó el matador de toros, Alfonso de Lima, tú eres dueño de tu tiempo, no dejes que el tiempo sea dueño de ti. Entonces es por eso que yo creo que si tú tienes la voluntad y la pasión de poder seguir lo que te propongas, ya sean distintos caminos al mismo tiempo, porque el camino del derecho y de la tauromaquia no es que sean muy similares, sin embargo, depende de la persona y yo estoy siguiendo esas dos cosas que me gustan muchísimo. Pero que tan importante es que la tauromaquia hoy en día sobre todo necesite del apoyo del derecho para reivindicar y sobre todo para defender lo que para nosotros significa la defensa cabal y plena de nuestra identidad cultural. Por supuesto, significa muchísimo. Yo creo que ahora, si bien tú lo dices, se está relacionando aún más y vamos a necesitar el apoyo de muchos abogados en el transcurso del tiempo porque, si bien es cierto, las redes sociales y diversas ONGs que son financiadas con dinero del extranjero y gente que en verdad no conoce mucho de este mundo se dedica a atacarlo y vamos a necesitar gente que verdaderamente lo defienda de corazón. Bueno, precisamente uno de nuestros invitados del día de hoy también es un abogado, es el doctor Max Valdivieso que además es torero aficionado, tú lo conoces. Pero yo quiero un poco entrar ya en lo que está siendo tu carrera. Tú debutaste el 5 de diciembre de 2021 en Namora precisamente con tu maestro y apoderado Freddy Ibafuerte, Javier Cardoso, Gustavo Zúñiga y novillos de Apóstol Santiago. Diste una vuelta al ruedo. ¿Qué sensaciones tuviste de un debut por primera vez vestirte de torero, matar un primer novillo, pero ya como un profesional? ¿Qué sensaciones te han quedado de ese día? Verdaderamente son sensaciones inexplicables porque sobran las palabras, sobra el sentimiento porque el sentimiento es muy fuerte. Es algo que yo creo que a toda persona que aspira a torero le gustaría ser y de hecho yo lo logré, yo lo conseguí, me lo propuse y lo conseguí. Fue muy duro, de hecho, en Namora al momento que tú te vistes de luces. Cuando de hecho vas a torear estás con nervios, pero el proceso de vestirte de luces ya es una carga de responsabilidad muy fuerte y ya en tu cabeza ya sabes lo que vas a hacer, ¿no? No sabes qué va a pasar porque es incertidumbre total. Una vez que tú llegas a la plaza estás en el patio de cuadrillas, ves a los banderieros vestidos, a los demás matadores vestidos y saber que va a llegar tu turno que te vas a tener que poner delante un animal, delante de muchas personas. Ya vestido de luces como un profesional es una carga muy fuerte, pero es muy bonita y de hecho yo les puedo decir que lo disfruté muchísimo. Las condiciones no fueron perfectas para serles sinceros porque hubo lluvia, el ruedo se empapó y recuerdo que cuando estábamos haciendo el paseillo, bueno, mejor dicho, previo a la corrida todavía no se sabía si es que se iba a cancelar o no porque las condiciones eran terribles. Una corrida en España en esas condiciones se cancelaría sin dudarlo. Sin problema, claro. Sin problema, pero decidimos tirar para adelante en verdad y seguir con la corrida y yo le dije a Freddy en verdad yo quiero torear, yo quiero torear y yo siento... Además era tu debut, era mi debut. Era como que quitarte ese sueño que lo habías sido pensando desde que te viste anunciado y que toda tu cabeza giraba en ese día. En ese día, toda mi cabeza giraba en ese día desde el momento que me acartelaron y yo esperaba ese día y yo quería que se realice ese día. Entonces, el momento cuando hicimos el paseillo recuerdo, comencé medio que a patinar, al momento que comencé a caminar y dije pucha madre ¿en qué me he metido? Todo está mojado, ¿acá vamos a patinar o vamos a torear? No lo tengo claro todavía. Y al momento que salió el novillo yo recuerdo que yo volteo y le digo a mi maestro Freddy, Freddy, ¿estoy listo? Y me mira y me dice claro, si no, no te hubiera traído. Entonces, bueno, yo recuerdo que el primer capotazo que le pegué al novillo, el novillo ha patinado así, se siguió de largo y dije, miércoles, acá voy a tenerlo un poquito complicado. Pero de hecho, a pesar de las complicaciones de que al novillo le pude haber afectado un poquito la altura, pudo salir adelante y pude dar una vuelta al ruedo. Lamentablemente no estuve muy fino con la espada ese día. De hecho, sufrí una voltereta un poco fuerte al momento de la primera vez que entré a matar porque el novillo no humilló, se quedó con la cara arriba y me agarró la pierna. Y la segunda vez sí lo llegué a matar pero el problema fue que al momento de entrar pisé un charco y patiné un poco y la espada entró un poco baja. Pero aún así fue efectiva pero no estaba muy buena la colocación que digamos. Pero aún así el público lo agradeció porque el público comprendió la situación que estamos atravesando los toreros en ese momento. Te premio con la vuelta y terminando ya como porque entendemos que también tienes otro compromiso y tenemos otros tres invitados. Tus expectativas para el certamen precisamente para eso queremos saber. Tú vas a torear el concurso Se busca un torero el 4 de junio en la Plaza de Toros La Esperanza y tú has mencionado Alfonso de Lima justo tu director de LIDI ese día va a ser Alfonso de Lima. Expectativas para ese día. Expectativas para ese día por supuesto triunfar como en todo compromiso superar todos los problemas todas las complicaciones que pueda presentar el animal ojalá el animal en vista y de hecho yo me he preparado y quiero demostrar verdaderamente lo que siento porque como el toreo es un arte y el arte es un sentimiento que llega a las personas le transmite a las personas y también uno mismo se llena yo quiero llenarme y quiero transmitirle a las personas ese es mi principal objetivo y mencionaste al matador Alfonso de Lima es un matador al cual yo respeto muchísimo un matador que me ha abierto una vez las puertas de su ganadería El Rosario donde podió tentar ahí y en verdad esperemos que todo salga muy bien y la mente puesta en ese día ¿Cuánto tiempo tienes formándote como torero y ya este actuando y todo? Desde que decidiste entrar a manos del primer matador y hasta este momento ¿Cuánto tiempo llevas? Bueno te diría que son menos de dos años menos de dos años y es sorprendente pues Carlos la capacidad y la elocuencia como se expresa ya como parece ya un torero con mucho más rodaje con más tiempo preparación también cultural y todo eso hay que decirlo y eso es importante destacar en los que quieren ser toreros los que aspiran a formarse en las escuelas aquí lamentablemente hablar de escuelas es un tema muy amplio y quizás de repente quede sobrando para lo que es la realidad nacional precisamente una escuela antes de entregar técnica conocimientos técnicos y adiestramiento en lo que se hace forma a las personas y eso es lo que estamos viendo que en este caso jóvenes como Giacomo ya lo tienen y se están preparando y por supuesto que el tema de la técnica y la capacidad y el adiestramiento en el arte del toreo pues viene paralelo a ello enhorabuena Giacomo ha sido un gusto tenerte aquí en Puerta Grande tu casa ya sabes cuando gustes el Matador Freddy Villafuerte yo sé que dice lo llevan a Giacomo y no me llevan a mi Matador pronto va a venir usted está invitado usted está invitado usted tiene la puerta grande bueno muchísimas gracias en verdad Martín gracias Carlos gracias a todos los televidentes de Fuego TV y a todos los que siguen la tauromaquia en el Perú y en el mundo que es un arte muy bonito un arte que no se va a acabar nunca muchas gracias amigos una pausa breve y volvemos con Puerta Grande por Fuego TV que no se va a acabar Continuamos con Puerta Grande con Puerta Grande amigos a través de Fuego TV esta vez ya tenemos en nuestra mesa de conducción al matador venezolano Manolo Muñoz a quien le hemos invitado para que un poco nos comente las incidencias de tu éxito que tuviste el domingo pasado que tú hablabas Martín de la otra plaza el mismo día Sol y Sombra y Torocuna Manolo Muñoz estuvo en Torocuna indultó un toro de la ganadería de Ramos en tarde que sufrió pues una cornada el también matador de toros Alfonso Simpson Alfonso de Lima Manolo bienvenido a Puerta Grande Carlos Martín muchas gracias por la invitación pues sí contento de ese debut como matador de toros en Lima tanto tiempo esperando toreando todo el Perú y soñando con mi presentación en Lima hasta que se dio la oportunidad este domingo pasado 22 de mayo una corrida que organizaron los amigos de Quilcata pues se me dio la oportunidad de cortar una oreja en el primer toro de Iván Rodríguez y el segundo toro que fue indultado en las dos orejas simbólicas de Ramos de la ganadería de Ramos y un toro que que bueno como todo indulto siempre tiene sus controversias pero la gente se emocionó muchísimo lo vivió la plaza vibró y como que el juez entre ahí con las cosas pues se le dio el indulto al toro un toro que si bien era cierto tenía un pitón izquierdo extraordinario un pitón derecho con sus complicaciones pero que que al al ponerse y hacerle las cosas bien lo agradeció y rompió y pues le otorgaron el indulto al toro y la gente lo acompañó hay que decir también ¿no es cierto? acompañó tu faena de principio a fin toda la plaza toda la plaza fue un hervidero como digamos ¿no? y la gente se emocionó y pues le dieron el indulto al toro si bien es cierto el primer toro que me tocó en suerte de la ganadería Iván Rodríguez fue un toro extraordinario extraordinario muy bueno que de no ser que la espada me cayó en la divisa puede haber caído otra oreja más ¿no? pero bueno se hizo se dio de todo esa tarde la gente lo vivió yo también lo viví desde el primer momento ¿no? está anunciado con un pedazo de torero como lo es Alfonso de Lima que para mí mi respeto ¿no? torear con ese con ese con ese una cortada ¿cómo fue precisamente el accidente? que queremos saber sabemos que gracias a Dios está en buen estado ya incluso ayer ha toreado en Santa Catalina ayer el matador Alfonso de Lima pero brevemente ¿cómo ocurrió el accidente? y además lo que dice la torería el amor propio de quedarse en la plaza a pesar de estar corneado ¿no? ¿cómo fue? el toro se le quedó corto y como que no le dio mucho tiempo de irse y lo enganchó el golpe fue fue seco un golpe muy seco que de verdad otro torero se fuera parado ¿no? fuera a lo mejor no fuera podido continuar y Alfonso para qué le echó un amor propio y estuvo ahí muy profesional y se quedó en la corrida de hecho yo pensé que iba a matar yo la corrida solo porque en un momento se le vio bastante dolorido y ahí se antepuso la situación y aguantó Meche y se quedó hasta que mató la corrida completa ¿no? y esa noche ahí mismo se fue y se operó el mismo día pero había visto unas imágenes de las muy pocas que existen lamentablemente en las redes precisamente lo que tú acababas de decir al iniciar tu presentación que luego de tanta trayectoria en el Perú yendo y viniendo por todas las plazas prácticamente del territorio nacional primera vez que te presentabas en Lima como matador de toros tuve la oportunidad de torear de novillero en Pachacamá en el año 2009 y ya como matador de toros y era mi debut ¿no? y he toreado casi todo el Perú de norte a sur en todos lados y se me había complicado mi presentación en Lima y bueno gracias a Dios ya se dio la oportunidad y que más bonito que hacerla con un triunfo ¿no? y bueno y que sea bueno ahora fue en el Torocuna y posiblemente también pues otras plazas también este como se llama se franqueen para Moreno Manolo Muñoz perdón claro que sí eso es lo que esperamos ¿no? sabemos que una profesión muy bonita que todos los días uno suma y va creciendo profesionalmente ¿no? yo me siento un momento muy bueno de mi carrera donde donde me puedo expresar como torero y como persona y pienso que que ya llegarán esas plazas importantes ¿no? donde pienso merecemos hacer los paseos finalmente ¿qué es lo que viene inmediato? estamos creo que considerados en Cutervo sí ahorita bueno en junio vamos a a la feria de llama ya y el día 25 de junio estaremos en Cutervo esta plaza que ya conoces perfectamente una plaza a la cual le debo mucho ¿no? me han abierto las puertas como uno más de ahí y siempre que voy la paso muy bien es una plaza tan importante y tan bonita como es la feria de Cutervo ¿no? bueno este para ir terminando Manolo este por lo que decías tú habías hablado de 2019 es que tú prácticamente ya eres venezolano peruano ¿no? porque tú tienes tu esposa peruana y tu hijo peruano ¿no? ¿cuántas temporadas ya en el Perú? desde el 2009 2009 son 22 años Martín entonces este y es importante saberlo ¿no? y bueno y eso que tú dices las plazas importantes se te van a abrir porque si tú sigues en esa línea en ese mejor momento que tú declaras de tu carrera seguramente el teléfono desde el domingo habrá sonado más ¿no? que otras que otras semanas pues sí ¿no? dicen que Lima es el lo que catapulta a los toreros y bueno ya de hecho estoy en conversaciones para ir a la feria de Parcamayo un cartel muy atractivo a la feria de Guayanca se me está vamos a Cutervo se están gracias a Dios se están haciendo cosas ferias bonitas importantes que las que vamos a estar ¿no? y esperamos seguir ¿no? como el caballo de mil batallando ¿estás siendo solo o alguien te representa actualmente? actualmente siempre pues tengo apoyo de muchos amigos ¿no? de Jorge Morriverón el tío que me apoya muchísimo y en mi caso también hago las cosas por ahí personalmente ¿no? pero ahí vamos trabajamos iba a estar en Guanza porque José Ignacio me iba a llevar a Guanza también pero pero ha preferido venir a Puerta Grande por favor no 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 tenía que venir a Puerta Grande pues Ignacio me iba a ir a Guanza acompañando a ese gran amigo ¿no? que mira ayer ha cortado dos orejas y un rabo yo le digo Ignacio nosotros como toreros autoría como un aficionado así cuidado caramba va a apretar va a apretar cuidado pero pero que no se lo crea mucho porque es que él es casi alcalde casi alcalde de Guanza en Guanza le dan el pueblo también a José Ignacio enhorabuena por tus dos orejas y rabo José Ignacio Manolo ha sido un gusto tus palabras finales que quieras darnos y agradecido por estar en Puerta Grande y hasta una próxima oportunidad claro que si no muchas gracias muchas gracias por la invitación a toda la afición por acompañarnos aquí por medio de Fuego TV y esperamos que no sea la última y que volvamos pronto por acá alguna comisión que esté interesada otra alguna comisión que esté interesada da un teléfono lentamente para que te puedan captar 963-347-553 ese es mi número personal personal solo para contratos ha sido el matador Manolo Muñoz pues en Puerta Grande una vez más aquí en otro lugar en otro estudio lo felicito de verdad por lo que aportan también ustedes como periodistas y su gran labor su trabajo que de verdad es tanta afición no parece que vienen unas personas muchas gracias aunque no parezca es una manera de agradecer a ustedes que se ponen al frente y que hacen y mantienen viva también la tauromaquia por lo menos aquí en el Perú muchas gracias Manolo vamos a breve exactamente no chau Bien amigos, entonces estamos ahora continuando con la secuencia del programa y bueno, ahora también nos complace presentar a alguien que se ha hecho esperar para venir a Puerta Grande, nos referimos al doctor Max Valdivieso Torero aficionado, amigo personal de nosotros y también ahora acompañándonos eventualmente ya casi de manera permanente en los palcos de las plazas por cuanto también está asumiendo la labor de asesor artístico, de asesor taurino del director de cambio de suerte si se quiere, aunque bueno, tú eres un aficionado pero también eres un torero, o sea que por ahí ya como que la cosa compensa más Bienvenido a Puerta Grande Muchas gracias Martín, muchas gracias Carlos, un gusto estar aquí con ustedes siempre he querido participar, a veces por razones laborales a veces resulta un poquito complicado pero en esta oportunidad encantadísimo de compartir con ustedes y como bien dices últimamente le hemos estado compartiendo el palco en los cambios de suerte evaluar y merituar la faena de un torero ¿Cómo has recogido esa experiencia? Cuéntanos, transmite al aficionado que a veces el aficionado solamente llega, bueno y esa es su labor y digamos para eso va a la plaza para presenciar el espectáculo para su entrada pero ¿cómo es la interioridad? Por ejemplo en este caso en la función de un palco ¿Cómo tú la has recibido, la has tomado? ¿Qué sensaciones se mueven y qué decisiones se tienen que tomar tan rápidamente? Así es, mira Martín, es algo tan rico estar en el palco, tan enriquecedor porque uno siempre lo ve desde el tendido como un aficionado pero la verdad es que estar en el palco ya amerita que uno tenga mayor ser sosegado, mesurado y tener el criterio necesario para manejar, como alguna vez escuché, los hilos de la lidia tal vez el aficionado piensa que nosotros somos unos inquisidores cuando estamos en el palco y no es así o sea tenemos que merituar que hay un hombre que se está jugando la vida hay un hombre que tiene un animal y nosotros tenemos que ver cómo se desarrolla la embestida del animal cómo está evolucionando el animal y son esas cosas que tal vez el aficionado no percibe qué es lo que el palco tiene que efectivamente merituar, evaluar y de acuerdo a las condiciones Y todas esas consideraciones Carlos pues tienen que llegar a lo que se busca que es administrar la labor que se está desarrollando en el ruedo y juzgar y juzgar no solamente Max al torero sino al toro también ese torero que tú dices que se juega la vida pero también ese ganadero que hace un esfuerzo de criarlo, de cuidarlo cuatro años para que vaya a la plaza de toros y el público también porque el público es un factor yo creo que principal e importante en una en un juzgamiento es el único espectáculo en la que el público participa ni en el fútbol ni en ninguno y entonces hay veces si bien es cierto hay algunos aficionados o no aficionados que no le parece pero las mayorías son las que al final empujan a decidir en el palco tanto con el toro como con el torero ¿no te parece? Así es, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo desde que participo en el palco hay que sacarse el sombrero realmente por los ganaderos o sea, esa afición, tener esa afición, tener ese ahínco en criar un toro durante cuatro años para presentarlo en una corrida realmente yo entiendo y ahí se comprende cuánto es la ilusión de un ganadero de presentar la corrida y evidentemente de los toros no saben ni las vacas pero recién en ese momento se da cuenta cómo sale el producto y ver a un toro que mete la cabeza que enviste bollantemente como fue el domingo en la plaza Sol y Sombra ese toro de Sebastián Vela con una embestida tan franca, tan rebosante realmente que transmite al aficionado le permite relucir al matador y definitivamente nosotros también estamos ahí juzgando y por eso que le otorgamos la vuelta al ruego Los aficionados siempre señalan bueno, yo no podría estar allá dicen algunos oye, hay que tener bueno, no sé hay que tener valor para sentarse en el palco ¿cómo has sentido tú? un aficionado si viene siendo un torero que conoce la técnica un torero aficionado pero no deja de ser aficionado que ha subido al palco invitación nuestra ¿qué has sentido? ¿has sentido eso? siento de verdad hay que tener algo especial cuando ya se acerca el hora del espectáculo sí, siento algo de me interiorizo una responsabilidad un acerto para manejar como te dijo Martín para manejar los hilos de la lidia o sea esos hilos que no se ven la gente piensa de que solo es para tocar el aviso que sale el picador y todo lo demás no y mayor aún cuando hay que además no es a capricho hay un reglamento si bien es cierto no hay distrital no hay nacional pero es un reglamento de usos y costumbres podríamos decir además nosotros nos referenciamos en el reglamento madre que es el de Hacho no es solamente plantear pañuelitos Max claro exactamente pero eso sí hay que insistir a los aficionados saquen su pañuelo por favor para pedir las orejas pero algunos creen que es para bailar oye sí es sorprendente realmente es sorprendente lamentablemente no no hay no hay no hay esa costumbre de querer siempre llevar el pañuelo Max queremos aprovechar tu presencia como bien dice Martín si bien eres un aficionado práctico pero al final aficionado como viene resultando esta arrolladora campaña de nuestro matador peruano Andrés Roca Rey el 21 de mayo en esta semana no más en Córdoba ha cortado tres orejas el 22 de mayo en Sanluca de Barrameda ha cortado dos orejas y rabo y dos orejas y rabo y en Madrid nuevamente por la espada se le vuelve a cerrar la puerta grande en su segunda comparecencia que ahí lo vemos que nos puede decir de Andrés Roca Rey pienso que Andrés está llegando a un cómo explicarlo esa maestría que ya estaba mencionando en los años anteriores está ahora si uno ve las emisiones que tenemos uno puede ver el empaque la seguridad ese dominio ese obligar al toro a seguir la muleta hasta el último y en unos casos cuando se rebosa con la embestida llevarlo hasta atrás de la cadera estás viendo a un torero macizo consolidado y fíjate en ese toro con los recursos que su privilegiada cabeza le faculta hacer no es cierto porque uno puede decir que muchas cosas ese es en Madrid el toro se le quería ir pero cómo lo ha bajado lo va metiendo para que los aficionados no sentían miren cómo le sujeta no le deja no se deja que se le escape le quiere entregar siempre la pañosa en la cara ya que tal vez el aficionado muy bizoño no lo puede entender pero uno añejo ya lo capta es fácil decirlo pero es muy complicado hacerlo llevar con la muleta armada a perseguir al toro con un traje tan apretado que es con el traje de luces que no es un traje muy cómodo es definitivamente es a lo que hay que resaltar esa gran maestría que está ahí y las condiciones del clima también porque en Europa en Madrid sopla mucho viento así es entonces yo he leído el otro día gente no sé de dónde en las redes sociales no sé de algún portón mexicano que decía no pero si tiene que llevar la muleta planchada oye pero que estupidez estás viendo el viento cómo te golpea la muleta nos hemos parado delante y tú lo sabes Carlos a los que nos hemos parado delante de una leal sabemos lo complicadísimo que es templar cuando hay viento es sumamente complicado es sumamente y Andrés con un toro de más de 500 kilos mire cómo se pone un cinqueño exactamente bueno ahora que el 7 siempre reviente Madrid lo ha reventado a todos los toreros pero lo callaron felizmente y son solamente 20 nada más de esos bueno y para concluir con Roca Rey él se ha llevado en el centro taurino México España el trofeo Cristo Roto y también el trofeo Manolete de la Feria de Córdoba de Córdoba así es ese trofeo que si realmente no solamente por el hecho de estar en Córdoba sino que representa el trofeo Manolete es algo muy importante para nuestro torero peruano y para la coletería y él mostró una imagen premonitoria porque antes de la corrida él se fue a la casa de Manolete y posó ahí con con en la misma imagen que tenía que hizo popular y famosa el diestro de Córdoba y luego gana esa triunfa en esa feria y fenomenal fenomenalmente fenomenalmente bueno Max muchas gracias por tu presencia en Puerta Grande esperamos volver a tenerte ya también para que comente conjuntamente con nosotros el acontecer taurino nacional e internacional gracias por tu presencia en Puerta Grande gracias a todos ustedes un fuerte abrazo y que sigan los éxitos no al contrario y que sigámonos acompañándonos en el palco de las plazas a las que somos convocados con mucho gusto ahí estaremos muchas gracias Max Valdivieso abogado torero aficionado y ahora también pues este integrante de quienes hemos asumido de alguna manera la labor de estar en el palco juzgando las corridas enhorabuena por eso un fuerte abrazo pausa breve y volvemos amigos con Puerta Grande por Fuego TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y también de la página de Facebook de verdad un placer nuevamente estar aquí con ustedes gracias por la invitación llegamos a todo el territorio nacional a través de Vez Cable y en señal abierto también en la zona sur con el 14.3 y en provincias Ancas, Casma el norte, sur todo el Perú Apuquio Apuquio precisamente que nos vamos a ver Apuquio también llega ahí nos vamos a ver Moreno cuéntanos este qué balance viene tienes de lo que viene siendo tu esta temporada 2022 que entiendo que estás compartiendo entre tu tierra Colombia y Perú cuéntanos brevemente qué balance tienes a la fecha si, la verdad es que se vislumbra una temporada muy bonita el año pasado terminó en Villapinzón cortándole dos orejas a un toro de Juan Bernardo Caicedo eso fue en diciembre inicio temporada aquí en Perú en febrero en Jesús donde tuve la oportunidad de indultar un gran toro de la ganarilla Salahual un triunfo muy bonito iniciando temporada posteriormente estuve en baños a inicio del mes de mayo en donde pues se realizaron dos corridas a la usanza portuguesa y sobre todo me salió un toro extraordinario de la ganarilla Virgen Purísima el cual disfruté disfruté mucho fue una faena muy personal muy para mí y se vienen cosas bonitas se viene ahora el 14 y 15 de junio voy a estar en la Feria de Puyo en un cartel muy interesante el 17 de junio estaré en Guañac si Dios quiere voy el día 23 a Santo Tomás con todos de la ganarilla San Valentín tengo pendiente ahí hablado estamos 24 y 25 estamos ya nada de cerrar paso a mi tierra el día 3 de perdón 4 de julio en un mano a mano con el matador Gustavo Zúñiga en el Espinal Tolima una corrida de Salento una plaza además muy bonita muy pintoresca porque es con palcos muy similar a lo que es la plaza de de Celendín eso es en el Espinal está más o menos a dos horas de Bogotá dos horas dos horas larguitas de Bogotá en el Espinal Tolima para la sierra hacia no bajando bajando de Bogotá sí coger más y cerrado en julio tengo a finales de julio tengo el día 29 y 30 en la Feria de Guayanca donde sufrí el percance de la cornada en el mes de octubre pues regresamos a esta bonita tierra ya está firmado se ilumbró una temporada bonita en junio y pues lo que llevamos parte de julio ya todavía falta por cerrar más fechitas en junio tres actuaciones luego se va a Puyo y Guayanca su tierra y también está pues entonces este esperando que esta temporada sea lo mejor y promisoria como siempre suele suceder con Manolo Muñoz Moreno Moreno oye en antes a Moreno le digo no me equivoco me equivoco puede pasar pasa mucho pasa muchísimo por lo Muñoz porque se relaciona Muñoz inclusive con Manolo ya nos dejemos tocallos y todo el matador colombiano Moreno Muñoz exactamente exactamente bueno dime este como como evalúas este como han salido las cosas como tú has querido bueno nos has comentado las corridas pero en cuanto a tus resultados y que es lo que esperas ahora para futuro en la carrera de Moreno Muñoz pues la verdad he de decir que siempre la competencia va a ser con uno mismo pienso que cuando llevas una profesión tan bonita como la del mundo del toro tienes que estar muy enfocado siempre en ti mismo y la competencia va a ser siempre contigo mismo a superarte y la verdad ahí es donde juega un papel muy importante Perú Perú me ha brindado esa oportunidad y esa posibilidad de poder rodarme de poder estar toreando cada vez más y eso ha permitido que yo haya sentido ese crecimiento personal estoy aproximándome cada vez más a expresar el toreo de la manera que más lo siento las actuaciones de Villapinzón en mi tierra y de Jesús a inicio de temporada la verdad me brindan esa seguridad de darme cuenta de que he dado más y de que aún puedo dar muchísimo más pienso que cuando el torero está en ese momento de un constante crecimiento es algo muy satisfactorio para uno porque es donde uno ve que el estar recobrando uno de los frutos a los sacrificios a los esfuerzos y la verdad es que por eso siempre lo voy a decir que este es mi segundo hogar que Perú es mi segunda patria y que le voy a estar siempre eternamente agradecido por todo lo que ha aportado a mi vida personal y a mi carrera no siempre lo has dicho Manolo perdón otra vez Moreno Moreno Muñoz oye el tema de Colombia brevemente porque tú conoces perfectamente eres torero de allá además eres directivo de una agrameación de toreros con esta situación política como se está encantando en los últimos en las últimas semanas brevemente la amenaza que puede cernirse o que de hecho se cierne contra nosotros contra la toromaquia allá en Colombia bueno si Martín brevemente he de contarte renuncié renuncié a la vicepresidencia de la unión de toreros de Colombia fueron temas personales sumados a a otras cosas que no me gustaron mucho pero no por ende voy a dejar de lado siempre la defensa de la fiesta brava porque pues es lo que amo es lo que me apasiona y es mi vida brevemente te puedo decir que frente al acuerdo municipal que coartaba las libertades de cierta manera en lo que es la lidia como tal y volvía una corrida incruenta en Bogotá se pusieron tres acciones una acción popular una demanda por simple nulidad y una demanda constitucional gracias a a un buen amigo mío que puedo decir que es de mis mejores amigos el doctor Felipe Prieto se pone esta acción popular que ya fue admitida por un juez de la república y en este momento únicamente estamos esperando el fallo porque pues además hemos pedido un acompañamiento de procuraduría y de defensoría del pueblo porque pues en 15 días que tenía alcaldía para responder no lo han hecho entonces pues estamos en ese proceso hay nueva junta directiva a la cual le auguro los mejores éxitos y esperamos que la defensa la fiesta siga adelante pero en el tema netamente político que es una etapa electoral ya mismo algún candidato que tiene está liderando el sondeo popular sigue atacando la taramaquia sigue escribiendo el estribillo de la lucha de abolir la taramaquia o eso como que se ha calmado a la luz de los hechos y de reclamo popular no Martín todo lo contrario precisamente el alcalde de la extrema perdón el alcalde exalcalde de Bogotá y hoy en día candidato a la presidencia de extrema izquierda el señor Gustavo Petro lo dijo abiertamente en un debate que si llega a ser presidente de la república prohíbe los toros en todo el territorio nacional como un dictador como un dictador además a eso súmale que el actual congreso de la república quedó con la mayoría del porcentaje de los partidos políticos de estas alianzas verdes y extrema izquierda que están en contra de las corridas de toros y que se han llenado de ese populismo para prohibirnos entonces la lucha va a ser complicada ojalá no gane el señor Petro por el bien no solo de la fiesta ahora sino por el bien de Colombia por el país mismo bueno Moreno te deseamos lo mejor de los éxitos y quiero aprovechar de saludar a tu señora madre a la matadora de toros Miriam Muñoz a quien conocí en Bogotá en el sindicato de toreros ella sigue siendo dirigente del sindicato de toreros ya no no ella tampoco porque es también de una dinastía de dirigentes y de toreros un fuerte abrazo señora Miriam mi abuelo fue presidente mi abuelo fue presidente fue directiva y muchas gracias de verdad por tus saludos un abrazo muy grande a mi madre que siempre ha estado ahí a mi lado siempre ha estado ahí para protegerlo un saludo cariñoso doña Miriam y disculpe usted mi dislesia con el nombre del matador pero que es un gran amigo pero que me confundo muchas gracias muchas gracias Moreno y te esperamos en una nueva oportunidad don Carlos muchas gracias Martín muchísimas gracias para mi siempre va a ser un honor estar aquí en Puerta Grande y darles la enhorabuena agradecerles por la difusión y por todo lo que hacen por el bien de la fiesta aburada aquí en Perú matador Moreno Muñoz un gusto haberte tenido nuevamente aquí en Puerta Grande y que siga la temporada junto a tus compañeros que lleva pues el apoderado de ustedes como es Aldo Risco aquí también enviamos un saludo ha sido el matador colombiano Moreno Muñoz una vez más en Puerta Grande enhorabuena muchas gracias pausa breve y volvemos con Puerta Grande amigos chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ayer pues falleció el banderillero de toros Trinidad Loarte el Trini, conocido por la afición peruana, recuerdan la grave cornada que sufrió en una feria del Señor de los Milagros en el año 93 por el toro Rompevientos de la ganadería de Roberto Puga. Una lástima y nosotros no nos queda más que expresar a sus familiares nuestras más sentidas condolencias y que el Trini pues descanse en paz Martín. Un profesional del toro que en su retiro pues no se apartó de la labor del toro, estuvo siempre ligado a la instrucción, a la formación de nuevos muchachos, de nuevos toreros, tanto en su escuela particular como también en H.O. Carlos y como dirigente también del otro gremio... Del sindicato Sumatonope. Sumatonope. Del Sumatonope. Recuerdo que el doctor León Martínez una vez nos explicaba en una tertulia... Ganó un premio precisamente con la conferencia sobre esa cornada. A eso iba, entonces él explicó que para que tengan un detalle y bueno, lo comentamos ligeramente, la pierna del Trini en ese momento era como una tapa de bistec abierta y una cornada gravísima que sufrió el Trini y que gracias a la pericia de los médicos peruanos pues pudo recuperarse. Pero ya en los últimos años lo aquejaba una enfermedad, creo Carlos, tú sabes perfectamente. Sí, sí, sí. Bueno, por eso una lástima, realmente una pena, un torero ha muerto y reiteramos nuestras condolencias. Martín, la Feria de Puccio, este fin de semana, un ferión con un cartel bastante interesante de toros y toreros. Sábado 28 y domingo 29 de mayo en la Plaza Antonio Navarro en honor al señor de la Asunción, como es habitual, se van a dar, se van a correr toros de San Pedro para Manuel Escribano, Jesús Enrique Colombo y Joaquín Galdós. Un cartel interesante que va a concitar, que ya está concitando mucha expectativa y que está haciendo trasladar a muchos aficionados de varios lugares hacia Puccio. De Lima también va a ir mucha gente a ver esta feria en honor al señor de la Asunción los días, el día sábado, mañana y el día domingo. Y Puerta Grande va a estar con su equipo también presentes en esta feria. Y muchos medios, ¿no? Muchos medios que nos van a acompañar, muchos medios de Lima. Eso hay que destacar, Carlos. Esa apertura que ha tenido y con muy buen criterio la comisión que encabeza el dirigente Elias Maldonado y su equipo de organización para la Feria de Puccio, que prácticamente ha convocado a un montón de medios, a muchos medios, ¿no? Tanto de trayectoria como jóvenes, para que vayan y estén asistiendo para, como se llama, reportar sobre lo que va a ser esta interesante feria con sus dos tardes. Bueno, es que los organizadores, la Comisión Taurina, quieren dar mayor realce a su feria, como debe ser. Y como digo, amigos, sábado y domingo, los que podamos ir a Puccio en esta feria, en honor al señor de la Asunción, Manuel Escribano de España, Joaquín Galdós, nuestro Crédito Nacional de Perú, y Jesús Enrique Colombo de Venezuela, con toros de San Pedro y Salamanca. Ahí estaremos, Dios mediante, Carlos, nos acompañaremos. Tendremos que estar en Puccio, amigos, y nosotros volvemos para darles toda la información que tengamos de esta feria la próxima semana. Y sobre Ayacucho, también hay que decir que el pueblo de Quilcata, bueno, los residentes de Lima, ya lo hemos dicho, hemos tenido a uno de los matadores aquí, dio pues una corrida en el Toro Cuna, acá en Lima. Pero en Quilcata, en el distrito de Ayacuchano, también se ha dado una corrida, un festejo, el sábado 21 de mayo, con el matador Cristóbal Pardo, que cortó una oreja, y el matador Franco Salcedo, que también cortó una oreja, acompañándonos por el nacional Oscar Quiñones, que a la postre fue el triunfador, cortando tres orejas, nada menos. Bien, amigos, hasta aquí llegamos, y nos volvemos a ver en siete días, en Puerta Grande, a través de Fuego TV. Bien, entonces, sin más que decir, estimados amigos, siempre con el beneplácito de haber contado con su grata compañía, nos despedimos para convocarlos a una nueva cita, aquí en Puerta Grande, Dios mediante, la próxima semana. ¡Gracias!